Esta pobre, ¿por qué la tenéis ahí? Me está montando un mueble. Ah, vale. Si cocinan ya... Tienes un lucazo. Ay, gracias. No os veo muy bien, porque no veo de lejos y no llevo lentillas. ¿Y por qué no llevas gafas? Que no me entero con la batidora. Master Chef, el lunes a las 10 y 5 y el martes a las 10 y media en La Uno.